Hola chicos, mi nombre es Nay Bía, acá del Lincoln de Color Bay, trabajo en el Departamento de Ventas por Internet, de acá del dealer, quería dejarles saber que si está en busca de un vehículo, yo lo puedo ayudar, si quiere saber la disponibilidad de nuestro vehículo, si quiere foto, si quiere saber de precios, si quiere pasarse por acá, pues yo le puedo ayudar con todas esas preguntas, me puede llamar al 305-846-7255 y lo ayudaré con mucho gusto, gracias.